Se vistió de fiesta, sí. Estuvimos todos vestidos de época. Tenemos volantas, que eran los carruajes de entre 1880 y 1900. Tuvimos una visita guiada espectacular hacia el bosque profundo, donde se vio todo lo que es los aljibes, la cachimba, la pileta de las lavanderas y el bosque profundo. Y se hizo la conexión, como hablamos del patrimonio este, homenajeábamos a China Zorrilla, se hizo toda la conexión de los Zorrilla con los Lucich, que al principio fue lo que era el libro que escribió de naufragios célebres don Antonio Lucich, se lo mandó a Juan Zorrilla de San Martín, que era el abuelo de China Zorrilla. Ahí está la primera conexión. Después José Luis Zorrilla de San Martín hizo lo que es la lápida de la tumba de don Antonio y la máscara mortuoria de él. Ahí hay otra conexión. Y la última conexión fue en el bosque profundo, donde China Zorrilla jugaba con las nietas de don Antonio Lucich. Y ahora estamos escuchando a Son de Sierra, que es un grupo musical que se juntó en las sierras de Aiguá. Y bueno, y los tenemos acá. Es folclore al estilo celta, gitano y río platense. Gracias. 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 Gracias.